Tengo invitada ya acá con nosotros, estamos hablando de medio ambiente. Aprovechar que estamos llegando también a fin de año desde 2018 para hacer un poco del balance de los temas más importantes en tema medioambiental como un eje temático que lo estamos abordando. La viceministra Cintia Silva nos acompaña en los estudios. Viceministra, es un gusto, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, un gusto estar aquí. Mire, si tenemos que hablar, viceministra, de los temas más importantes de esta gestión, sin duda uno de ellos está relacionado, lo hemos colocado de hecho en nuestro mismo anuario, es el tema de la primera sentencia que se tiene en tema de defensa de la fauna silvestre. Hablamos del caso con Millos de Jaguar. ¿Cuánto se ha avanzado en este tema? ¿Qué significa esto? Y si hay otros casos que están en esta misma línea, viceministra. Bueno, sí, por supuesto, este ha sido un caso que ha permitido visibilizar, pienso yo, una labor que hace el Estado con el apoyo de la sociedad bastante grande y a veces bastante desconocida. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, nosotros trabajamos permanentemente y de la mano de la Policía Policial y de Medio Ambiente, por ejemplo, identificando y recibiendo denuncias sobre tráfico de vida silvestre y la Policía junto con la Fiscalía realizan en general operativos junto con nuestro equipo para identificar la presencia de o tráfico de vida silvestre o tenencia ilegal de animales silvestres e identificar también aquellos que son traficantes y que se requiere iniciar procesos judiciales. Ese ha sido el caso de los numerosos colmillos, más de ciento y tantos colmillos de jaguar que se encontraron en posesión de dos ciudadanos que eran extranjeros y habían adquirido nacionalidad boliviana. Pero eso también a nosotros nos interesa, que permita visibilizar que el tráfico de vida silvestre es parte de redes internacionales de crimen organizado. No es simplemente solo la tenencia de la mascota, que eso también es un tema que hay que discutir, que está prohibido y que es muy dañino. Los animales silvestres tienen que vivir en su hábitat, tienen que ser libres para él. Ese es el mejor sentido de cuidar la naturaleza. Pero hay muchas personas que les gusta que el monito, que el tejoncito, un abecita y cuando ya no la pueden cuidar o las matan o las desechan en la calle, que se yo. Y eso es muy grave, es muy grave, hace mucho daño a la fauna silvestre, a nuestras especies, a las especies prioritarias en Bolivia. Y hemos pedido, estamos pidiendo, haciendo toda una campaña de concientización de que los animales silvestres no son mascotas. No pueden vivir en una casa encerrados, deben vivir libres, etc. Pero ese gusto que de repente podemos tener ciudadanos y ciudadanas está dando pie en el mundo a un tráfico gigantesco. Un tráfico en el que genera entre un montón de continentes, entre Latinoamérica, y todo el movimiento económico dentro de ellos. Enorme. Es el cuarto tráfico ilegal más grande del mundo. Tiene el mismo nivel más o menos en términos de volumen de dinero que el tráfico de armas o la trata de personas. Ese es el nivel del tráfico de vida silvestre. Usa las mismas redes, casi los mismos canales. Y, por supuesto, es parte también de las redes de narcotráfico y todo. Entonces, tenemos que entender que estamos enfrentando un flagelo durísimo y que realmente toda acción de la sociedad, de las personas, obviamente de nosotras, las entidades que estamos comprometidas y que tenemos la función y la responsabilidad, es fundamental. Viceministra, existe la norma, tenemos ley, sin embargo, para tener el tema de la sanción se ha utilizado el Código Penal, ¿no? Gracias. Por la afectación a la fauna silvestre, decíamos, por un lado. Pero, por otro, también está el tema de los lugares, porque se hacen operativos, se decomisan. ¿Y en qué espacios se está insertando o se los va colocando a estos animales de la fauna silvestre? Ahora, ahí quiero enlazar con la siguiente consulta. Yo la decía hace rato. En un medio impreso hoy, en La Razón para Ser Preciso, salió un informe a propósito de los lugares que tienen licencia, de funcionamiento para este tipo de recibimiento, ¿no? De los animales. Bueno, sí, yo creo que ha tocado dos temas. Quería detenerme un momentito en lo que dijo sobre el Código Penal. Lastimosamente, nuestro Código Penal no tiene una caracterización de lo que son los delitos ambientales. Y en la propuesta del Código Penal que se aprobó y hubo que retroceder, había dos capítulos. Uno que hablaba de lo que son infracciones administrativas ambientales y todo un capítulo sobre lo que son delitos ambientales. Y eso nos habría ayudado muchísimo nosotros. De haber contado con el Código, la sentencia hubiese sido otra. Muchísimo mayor, porque podíamos haber superado los seis años de sentencia, que es lo que nuestro Código hoy prescribe para lo que se llama, el único artículo que tenemos en el Código Penal actualmente, es uno referido al daño al patrimonio del Estado. Y es el único que nos permite entrar. Claro, exacto. Sin embargo, los delitos ambientales deben ser caracterizados y deben ser parte del Código Penal. Y con eso podríamos también tener sanciones maduras. Pero por el otro lado, está la parte también importante, que son los centros de custodia, que son estos espacios donde asociaciones, voluntarios, personas deciden establecer los mecanismos apropiados para albergar especies que en muchas de ellas ya no pueden volver a la naturaleza, no pueden ser reintroducidas, y por tanto requieren un espacio saludable, amoroso, donde puedan desarrollarse en las mejores condiciones posibles. Para estos centros de custodia, junto con los zoológicos, y todo este tipo de infraestructura, existe una normativa que se desarrolló alrededor del año 2010, y que la hemos mejorado el año 2017, justamente haciendo más fácil de acceder a lo que son las licencias de funcionamiento. Nosotros hemos establecido esta normativa porque los centros deben tener una licencia, si no, es muy fácil que alguno de estos centros en realidad esté camuflando algún tipo de tráfico de vida silvestre. Entonces, los centros que en realidad lo hacen de voluntad, que lo hacen para cuidar a los animales, deben tener licencia de funcionamiento. El procedimiento es bastante sencillo, pero sí se tienen ciertas exigencias, como por ejemplo tener una ayuda veterinaria permanente, porque los animales necesitan un tratamiento permanente. Muchos son recogidos, dañados, golpeados, heridos, enfermos. Entonces, los centros de custodia los reciben, y los tratan, los cuidan, los rehabilitan. Algunas veces todavía los animales están en posibilidades de volver a su medio natural, pero la mayoría de las veces no. Entonces, necesitamos de estos espacios para que puedan finalmente terminar una vida digna. ¿Por qué la mayor parte no cuenta con esto? Inicialmente, hemos tenido varios talleres también de trabajo con todos ellos. Inicialmente, nos hicieron notar que existía una serie de procedimientos un poco burocráticos, y por eso en 2017 cambiamos, mejoramos el reglamento, hacia un reglamento que se llama de custodia responsable, que busca justamente que sea más sencillo de acceder, pero que también nos permita tenerlos registrados. Hoy, justamente en esto de tiempo, estábamos haciendo un diagnóstico de los que ya tienen licencia y de los que no tienen licencia. En algunos casos ocurre que el predio donde han instalado el centro de custodia no es de las personas que lo han instalado. Entonces, estamos analizando cómo resolver ese problema, porque nosotros tenemos que darle la licencia a un espacio que va a ser permanente. Si no estamos permitiendo que se alberguen animales, que cualquier día, si usted no pagó el alquiler, de repente, del predio donde tiene su centro de custodia, lo desalojen y dónde se van los animales. Entonces, hay algunos pequeños obstáculos ahí administrativos que estamos superándolos, pero por otro lado, nos preocupa, nos preocupa que no haya una voluntad de tener un centro legal, porque tarde o temprano tenemos como autoridad que proceder al cierre y al traslado de esos animales a otros centros. Nosotros preferiríamos no hacerlo y más bien apoyar y valorar el esfuerzo que hacen algunas asociaciones, personas. Sin embargo, vamos a establecer ciertos plazos para la regularización y luego vamos a tener que tomar medidas. Es importante tomar en cuenta, yo le decía, la mayor parte no cuenta. Alrededor de la mitad cuenta, sí, y hay espacios muy responsables que cuidan muy bien a los animales y además que incluso han tenido que recibir en emergencias cuando la policía ha hecho operativos, han tenido que recibirlos sin estar preparados y han respondido con muchísima calidad, con muchísimo profesionalismo. Hay muchos voluntarios que apoyan estos emprendimientos. Por eso es que también a nosotros no nos interesa tener acciones duras contra los que no tienen licencia. Queremos que entiendan que tener una licencia más bien les favorece, nos permite difundir su trabajo, nos permite apoyarlos para que tengan voluntarios, para que tengan un montón de beneficios. Aprovecho estos minutos, viceministra, y también quiero hablar sobre el tema de reforestación. ¿Cómo nos ha ido esa gestión en ello? ¿Qué se tiene previsto para ese 2019? Bueno, estamos justamente, hemos avanzado muchísimo, hemos trabajado además a través de la forestación con el apoyo de voluntarios jóvenes que se han ido asociando en grupos asociados a una iniciativa mayor que se llama Misión Madre Tierra. Tenemos alrededor de ya como 3.000 o 4.000 voluntarios a lo largo del país en todos los departamentos que están trabajando en la forestación, en sus barrios, en sus escuelas, haciendo ya campañas propias. Entonces, hemos capacitado a jóvenes militares, tanto los que están haciendo el servicio militar como los que están iniciando la carrera militar para que sean parte del trabajo. La Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas nos están apoyando en todo el país. Tenemos voluntarios de los Scouts, hace poquito hemos capacitado. Entonces, la capacidad de la reforestación ha crecido, además la voluntad, el interés de los jóvenes ha crecido enormemente. En paralelo estamos trabajando, por supuesto, incrementando la superficie reforestada. Hemos calculado que en los últimos 10 años, me parece, hemos logrado 22 millones de plantines prendidos en todo el país. Aún todavía lo consideramos muy poco. El reto que nos puso el presidente ha sido de lograr un plantín por persona. Cada persona, en primer lugar, un plantín cada año. Entonces, tenemos que superar los 10 millones de plantines por año. Estamos avanzando. Y ahora estamos también enfrascados en la mega siembra de La Paz. Queremos que La Paz tenga la campaña más grande que haya tenido en su historia, juntamente con el teleférico. Estamos trabajando juntos. Y justamente hoy tuvimos una reunión de planificación de lo que van a ser las campañas entre enero y marzo. Así que ya les vamos a estar contando y les vamos a estar invitando en los barrios con las juntas de vecinos. En fin, vamos a estar por todo lado avanzando con la forestación. Deberíamos tener 10 millones. ¿Veis a pensar en ese dato? Si nos comprometimos, además, ¿no? Cada uno de nosotros. Es un árbol por una persona. Cada persona no es mucho trabajo. Deberíamos lograrlo. Viceministra, ha sido como siempre un gusto poder hablar estos minutos y siempre bienvenida. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Agradecerles escucharnos. Vamos a una nueva pausa. Pero antes le damos consejos para que los pueda tomar en cuenta también por las fiestas de fin de año. Veamos. Chau.